Una muy linda experiencia, fundamentalmente para los chicos. Yo ya hace muchos años que vengo disfrutando de este tipo de competencias, pero para los chicos fue una experiencia inolvidable. Yo fui con básquet femenino, básquet masculino y tenis, en los cuales en el básquet femenino salimos terceros perdiendo un solo partido. En básquet masculino no nos fue tan bien, porque el nivel es sumamente alto. Hay universidades grandes en donde prácticamente es muy difícil poder competir de igual a igual. Y en el caso del tenis no nos fue mal, si bien no tuvimos una posición demasiado buena final, pero una buena participación también. O sea que en líneas generales fue muy positivo. ¿Y aproximadamente cuántos chicos participaron? De nuestra universidad, alrededor de 150. Fuimos en tres colectivos llenos, en la mayoría de los deportes. Así que bueno, muy contentos por la participación, por el comportamiento en general de los chicos, por la organización allá del evento, en donde estuvimos las mejores condiciones. Así que una muy linda experiencia. Y además del aspecto deportivo, ¿qué otras cuestiones se reflejan en estos encuentros donde se puede compartir con otras universidades nacionales? Bueno, eso justamente, el compartir, el hacer amigos, el conocer a gente de diferentes lugares, el poder después con el correr del tiempo recordar estos momentos y darle un valor en la mayoría de los casos mucho más alto que a lo mejor que se da en este momento. Yo creo que el deporte nos da valores que difícilmente se pueden conseguir en otro tipo de manifestaciones. Y hoy han sido recibidos por las autoridades, por el rector y vicerector. Bueno, sí, efectivamente, también un agradecimiento para las autoridades de la universidad que facilitaron también esta concurrencia a este tipo de eventos. Así que bueno, un agradecimiento a los chicos, a los docentes y a las autoridades de la universidad por hacer posible este tipo de manifestaciones.